Amigos bienvenidos de nuevo a su canal Spangles Productions En esta ocasión esta maquinita que es para rebanar elotes Bueno el diseño de ella no es especialmente para rebanar elotes Es una machucadora de latas de refresco o de cerveza De esas de aluminio Ahí la pones y la machucas Pero en el caso este yo la quiero usar para que pueda rebanar el elote Vamos a verla rebanar Así es de que te invito que te quedes para que la mires a ver que piensas Y después me dejes tu comentario Esta es una navaja que es especialmente para rebanar elotes Pero lo que tienes que hacer es con la mano agarras el elote y le vas dando vuelta Esta esta un poquito mas grande pero agarras el elote y le vas dando vuelta Y vas cortando como tiene dos pillitos Pero le hice un agujero a esta machucadora de latas Y le corte un pedazo para que pudiera caber ahí Y le deje esta parte aquí para que quedara encima Y para que se tiren los granos de elote para cabavar Vamos a ver que sirve este Hace la acción ahí pero Debería de estar volteando la navaja Para que le pueda cortar el elote Y le construye una plaquita mas gruesa a la parte de atrás y la parte de abajo Para poderle poner la navaja porque se iba a debilitar al tiempo que le cortara el agujero Así es de que pues aquí esta la construcción De la manera que se trabajó con los metales Para poderle hacer la placa y el corte que se le hizo aquí en la parte de abajo Para meter la navaja Y pues nada muy espectacular Simplemente la construcción del soporte de la machucadora de latas Que ahora la vamos a ocupar para que rebanen los elotes Así es de que pues ahí esta el proceso Y también encontré este tubo de acero inoxidable Que tiene la medida casi de lo que es el elote Del elote Y le afilé la punta con la idea de que podía rebanar con esto Este le puse una rondana para poderlo amacizar Yo la tienda y me traje estos elotes Vamos a ver si sirve Si lo voy a poder rebanar con esta maquina que hice Bueno que la modifique Hagan un elote muy bonito Voy a ponerle esta navaja Aquí Ahí así Y luego Vamos a poner el elote ahí Y ahí esta listo Ok Vamos a ver si va a poderlo rebanar A ver que va a pasar Se quebró el elote antes de bajar abajo Vamos a sentarle de nuevo Otro más Pues en mi imaginación es exactamente así como está aquí Pero simplemente no está trabajando como me lo estaba imaginando Yo quería que el elote de arriba empujara el olote que vaya saliendo Y así rápidamente vele irle poniendo un elote y otro Y este iba a rebanarlos en no tiempo Y como podemos ver este la navaja que le puse del tubo afilado En diámetro como que está un poquito más reducida Que como está el olote no quiso pasar Por más esfuerzo que le puse La palanca casi se doblaba dándole empuje Pero no Simplemente se atoró y no pasó Y ahora la voy a calar con este tipo de elote Que es diferente Tiene el granito más duro Este el olote está un poquito más duro creo Pero a la hora que le puse para abajo No pude este capturar ninguno de los granitos Ya que salieron disparados este Al cortarlos por la navaja Me hizo falta como construirle algo por enfrente Para que capture los granitos y los deje caer para abajo No sé ustedes que piensen Que puedo hacerle para mejorar esta cosa Porque no está dando el resultado necesario Debido a que no quiso servir con la navaja que yo hice Así es de que compré esta navaja profesional Esta es para rebanar elotes exclusivamente Simplemente los tienes que rebanar a mano Así es de que yo le corté Y la voy a adaptar para ponértela a la prensa Pues aquí tengo los elotes Este son dos elotes Aquí los tengo en la charola Esta de goma pasamos ahí a la maquinita A ver si como los va a rebanar Así es de que pues Ustedes crucen los dedos para que salga bien Si está muy grande el elote no va a quedar Los tuve que cortar todos del mismo tamaño Más o menos Es un tamaño larguito pero Todos los tuve que cortar porque No caben ahí muy bien Así es de que Me jaleaba primero y vi que no quedaba Así es de que pues Tuve que recortarnos Ok pues Vamos a ver Que va a pasar Aquí pienso que se va a hacer un Un gran enredo pero ahí está Esto tira demasiado mucho Y no está saliendo nada Uy 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 está haciendo Demasiado mucho Pues agua para donde quiera Ahí no lo voy a poder sacar Hasta acá Ok Rebané este Aquí Y ahí si salió el el oloque Se ve muy bien Pero no cayó nada Todo se fue Vamos a sacarla de otro El olor se ve más o menos No sé por qué Pero no le cae de nada A la charola Pues amigos no sé Qué piensen acerca del Proyecto del invento Si está rebanando los elotes Estoy este Salvando los elotes Porque el granillo Se está yendo por todos lados Ahí está embarrado el jugo Por todas las paredes Este se le tiene que poner Buena resistencia Pero eso se podía arreglar Con un tipo de diseño De palanca De diferente manera Quizás un poquito más grande Con un diseño Un poquito que quede Más levantada Porque cuando baja para abajo Como que va este Muy cerca de la padera Así es de que No se le podía empujar Con ganas Pero Pero lo que sí sé Que no está cumpliendo Las expectativas De alguna manera Este no era como Las miraba en mis sueños Este Si vemos Está siendo parte del trabajo Pero no todo Mira fíjate Cómo se dobla el elote Pues está un poco suave No No amaciza Chance que si fuera Una mazorca ya dura Pues ya ahora sí Pero en este caso Pues no Mira fíjate Cómo se pone Se dobla el elote No tiene El elote no se ve tan mal Lo que sí Lo que sí estoy viendo Es que no estoy Comentando nada Mira nomás Está aventando Para todos lados Y ya está funcionando Uy 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 Mira lo está exprimiendo Un exprimidor al elote Ya sabemos que esta idea No está funcionando bien Pero para que te ponga sucio Si sirve Mira nomás No me invito a darle Más recio No es más Que la baje hasta abajo Ajá Y esto Es un saludo Esto Diferente clase Vamos a ver Si se lo lleva bien Ya nomás Está como Para hacer jugo Vamos a continuar Tenemos que hacer Los doce Vamos a ver Yo este si va Como yo pensaba Es el último Como el último Vamos a ver Como está diseñado Esto para hacerlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está el maíz que salió Los granitos delote que salieron Pero no me gustó Pero no me gustó Este proceso Esta cosa no dio resultado Y se hizo más cochinada Que lo que Lo que se diera querido Los olotes Si está bien Yo a mí me gustan Pastel Tiene poquito Pero Este se ve muy bien Casi salió Perfecto Mira Este otro Este otro También se le ve muy poquita Grano que le quedó ahí Pero todos Lo que son los olotes Se ven Este le quedó un poquito Grano Pero Este Estos otros Se ven Más o menos bien Y este Pues para eso es La navaja Para eso es Para los olotes Lo más que Debes de llevarlo a mano Y volteándolo Si es de aquí Pues no dio el resultado Eso Pues amigos Gracias por ver Se quedado Hasta el final Del video Y pues Ustedes quizás Puedan hacerle Un diseño diferente Yo le hice Algo Algo ligero Esta es una Maquinita Para romper Para chorrar Botes De Soda O de cerveza Latas de aluminio Y Yo pensé Que este Podría Este Servir Para Puchar Los olotes Para abajo Con la navaja Esa Ni de fábrica Así es de que Pues le hice Este bollo Aquí para hacerlo Pero no lo había Calado Hasta ahora Que hay elotes Pero No me gustó No me gustó Porque Avienta agua Por donde quiera El jugo del elote Se está saliendo Está haciendo Un desastre Mira como me dejó La ropa Este No lo vayan a intentar Este fue un fracaso De De invento Yo lo miraba En mi imaginación Que iba a pasar Bien suave Y los granitos De los elotes Que iban a caer Para un lado Pero No fue como Yo pensaba Si es de que Pues ahí está Todavía sigue buena Para machucar Las latas De sodas En alguna Parte donde Las machucas Aquí en este caso Pues las puedes Llevar así Enteras Si no necesitan Machucarlas Pero Ahí está Ustedes inventen Algo nuevo Lle Así es de quien Gracias por verlo Visto hasta el final Y pues Te invito a que te suscribas Porque estoy por subir Otros videos Para que no te los pierdas Así es de que Chao Chao Bye